Buenos días con todos, para nosotros es un gusto poder tener esta reunión que es una reunión conmemorativa en realidad porque como hemos compartido ya con algunas personas tenemos un premio muy interesante que es este que tenemos aquí que hace dos noches atrás fue otorgado a la Municipalidad de Miraflores por Ciudadanos al Día en la categoría creemos más trascendente para las municipalidades que es la categoría de gestión pública para temas de seguridad ciudadana y este es un premio que es de todos nosotros es un premio que hemos ganado todos por el trabajo que estamos haciendo trabajo que ustedes conocen y que se inició con un gran amigo que lamentablemente ya no está acá que es el Coronel Griseño, hoy nos acompaña Patricia, su esposa y hemos querido rendirle un homenaje también a Juan que fue la persona con la que comenzamos a trabajar este tipo de cosas y muchas de las cosas que están plasmadas en esta buena práctica se desarrollaron, se concibieron y se trabajaron con él después ha dejado la posta de una magnífica persona como es Augusto pero no solamente Juan Augusto sino todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana estamos haciendo que Miraflores sea una ciudad cada vez más segura una ciudad donde en definitiva estamos avanzando en muchos aspectos pero en este aspecto hemos sido distinguidos y reconocidos por una prestigiosísima organización como es Ciudadanos al Día las instituciones están hechas de seres humanos y eso es lo que queremos reconocer hoy la bondad de los seres humanos en hacer lo que hemos concebido como una muy buena práctica y quizá a veces tenemos que tener un alto en el camino para poder reflexionar y para podernos dar cuenta de las bondades que tenemos o lo que estamos trabajando para generar bondades y vamos a reflexionar dentro de un rato un poquito acerca de esta práctica y de ver todas las cosas que tenemos ahí como temas potentes que se han puesto al servicio de los ciudadanos yo me acuerdo que el año pasado con Juan se presentó el tema de las estadísticas integradas que era un tema que para él era como un sueño porque él que venía de la organización policial conocía muy bien la policía y conoció muy bien lo que es el serenazgo entonces tenía una visión de haber estado parado en las dos orillas y saber qué cosas se necesitaban para hacer cada vez mejor la seguridad ciudadana en un distrito como es Miraflores este año no solamente se han presentado las estadísticas integradas si es que cabe la expresión sino estadísticas integradas más otras cosas más que se han hecho pero además no solamente se han presentado las estadísticas integradas sino a los actores de la seguridad ciudadana y de repente algo que es motivo de reflexión ahora no lo tenemos presente pero todos nosotros somos actores y algunas otras personas más somos actores de la seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores no en vano nosotros tenemos 118 sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 118, o sea, fíjense hasta numéricamente eso es algo muy importante y estoy seguro de lo que voy a decir no hay otra institución nacional que haya tenido tantas reuniones ahora, alguien me podría decir claro, pues alcalde, pero ¿de qué sirve tener cuantitativamente tantas reuniones si no hay frutos? bueno, cualitativamente también tenemos frutos puedo decirlo así, enfáticamente y reconocimientos entonces, hoy quiero que esta reunión sea una reunión es un motivo de orgullo de alegría de satisfacción de saber que estamos por la senda correcta de que estamos haciendo las cosas con compromiso pero no un compromiso para recibir un premio y se acabó y salir en una fotografía y listo sino un compromiso real ¿para qué? para servir ¿y para servir a quién? al ciudadano y esa es la gran bendición que tenemos nosotros de ser funcionarios públicos y que estamos al servicio de las personas y que trabajamos como personas para personas y que queremos lo mejor para esas personas eso es lo que nos tiene que dejar a todos satisfechos y ese es el gran premio pero como somos seres humanos siempre también es bueno tener un reconocimiento que se puede expresar en un trofeo como este en los próximos días este trofeo estará exhibido abajo como están exhibidos todos los otros reconocimientos y trofeos que hemos ido obteniendo en esta gestión tengo que decirlo también así con la misma tranquilidad y el énfasis que le he puesto a las afirmaciones que he hecho hace unos momentos que esta es una gestión muy exitosa y a juicio a medición de ciudadanos al día es la gestión más exitosa de los últimos 10 años que ellos miden cosas en ciudadanos al día ¿por qué? porque todas nuestras prácticas que hemos presentado que no solamente son de seguridad ciudadana sino de varias otras todas las prácticas han sido certificadas como buenas prácticas de gobierno de gestión pública y en lo que va de la gestión hemos tenido tres reconocimientos de ciudadanos al día el año pasado hubo un reconocimiento por Miraflores inclusiva y accesible y también hubo un reconocimiento por el programa de basura que no es basura pero este año tenemos un reconocimiento en una categoría como dije hace un momento muy fuerte muy potente y quizá la más importante desde la perspectiva de un gobierno local y más aún en un país donde las cifras los índices de victimización problemas de delincuencia son tan altos como los que hay acá Regidora Chauca pase por favor entonces ese tipo de cosas ese tipo de cosas nos tienen que llenar de orgullo a nosotros como ciudadanos miraflorinos en un rato más como dije vamos a poder reflexionar acerca de la práctica y las bondades que esta tiene y como todos ustedes son actores y protagonistas pero más importante que ser actores y protagonistas es que todos ustedes son agentes de cambio para esta sociedad y ese es el gran compromiso que tenemos desde esta gestión hoy queremos también dentro de este marco poder reconocer a nuestro amigo Juan Briceño en la persona de su señora y por lo tanto vamos a entregarle un pequeño diploma en realidad pero con mucho cariño más allá del diploma en sí mismo Patricia quiero que sepas que hay un aprecio muy grande y todos los funcionarios han coincidido en decir que este premio tiene un origen en Juan Briceño una persona a quien estimamos y que recordamos él es uno de los actores importante Dios no quiso que esté esta mañana acá físicamente pero estoy seguro que está espiritualmente y estoy también seguro que desde el cielo él nos ha ayudado nos ha guiado y le vamos a pedir siempre su guía para todas las funciones en seguridad ciudadana y haremos que los que estamos acá que también hay un reconocimiento para cada una de las personas que ha hecho este gran trabajo pues mantengamos esa misma línea y que sigamos creciendo y que no nos olvidemos que todo esto se hace para servir a los ciudadanos Miraflores Reconocimiento al Coronel Juan Briceño Pomar por su aporte en la seguridad ciudadana de Miraflores lo recibe su esposa la señora Patricia de Briceño le brindamos un fuerte aplauso por favor bien vamos voy a pedir que por favor si pueden apagar las luces para poder ver la práctica en sí mismo porque algunas personas dirán a pesar de que somos actores y que hemos trabajado las cosas desde acá en qué ha consistido o por qué razón hemos sido premiados todos ven desde ahí ¿verdad? me he saltado algo que es importante formalmente hablando de pasar la lista creo que la emoción la emotividad del momento me hizo olvidar que tenemos que pasar lista voy a pedirle a la señora secretaria general del consejo que por favor se sirva a pasar la lista y pediría que a la gente de Miratev que se pueda enfocar bien también el tema de la práctica para que los vecinos que nos están siguiendo puedan ver claramente en qué ha consistido esta buena práctica pasamos la lista y vamos enfocando ahí con la con lo que vamos a presentar gerente municipal guasarate jefe de departamento de tránsito zona lima sur en representación del comandante pnp alberto montaldo alegría mayor juan cueva reina farge comisario de san antonio mayor pnp alberto rojas méndez representación capitán josegar gal vestineo comisario de la comisaría de familia capitán pnp blanca cardeña mamán y representación pnp eva leo pareda jefe de la compañía de bomberos miraflores 28 teniente brigadier guillermo muñoz titiani juez de paz letrado barranco miraflores doctora adela juárez guzmán representante de las juntas vecinales ante el comité de seguridad ciudadana señor jose fernando carrera sarabia subgerente de defensa civil señor carlos llena segarra coordinadora distrital de las juntas vecinales de la policía nacional señora carmela segovia de valencia gerente de desarrollo humano doctor carlos contreras ríos director del hospital casimirulloa doctor manuel viches aldíbar hay coro señor alcald bien además tenemos invitados especiales hoy tenemos a dos regidoras hemos invitado a todos pero lamentablemente parece que ha habido un problema técnico porque han avisado de que no han recibido hace veinti y tantos horas atrás yo pasé un correo y me dicen que no lo han recibido pero por lo menos me da gusto que hayan dos regidoras y estaremos en contacto y veremos esto también en otro ámbito para que todos estemos debidamente informados de que es lo que se ha realizado bien está la regidora Chauca y la regidora Andrade que también han tenido una actividad y participación en aprobaciones de normas que tienen que ver con muchas de estas cosas y en cosas como por ejemplo las aprobaciones de los convenios con la empresa privada en algunas cosas que vamos a ver o sea fíjense todos los que estamos en esta mesa todos y los que no estamos también de repente más allá y otros funcionarios más han tenido que ver con esta muy buena práctica que ha sido la jornada imprimida bien miraflores 360 grados es lo que hemos presentado pero 360 grados como que la seguridad es un tema que nos compete a todos quiero mencionarles que por qué tiene esta denominación porque qué sucede cuando uno tiene 360 grados parte de un punto le da toda la vuelta y llega también al mismo punto es decir lo que hemos querido lo que hemos querido resaltar es que hay una participación integral holística una participación de todos los ciudadanos policía nacional diversos actores vecinos serenazgo empresas etcétera de la comunidad miraflorina vamos a comenzar reflexionando y pensando que la seguridad ciudadana se hace básicamente con una trilogía como hemos dicho ¿no es cierto? con la policía nacional con el serenazgo y con los vecinos organizados esa es la trilogía básica de la seguridad y que funciona y funciona muy bien desde este comité pero hay otros actores u otros jugadores que también tenían que incorporarse y de hecho eso sirve para lo que es esta práctica positiva aquí en la Municipalidad de Miraflores entonces no solamente teníamos que centrarnos en lo que es policía nacional vecinos organizados y serenazgo sino que hay como dije hace un momento otros jugadores más que los vamos a ir revisando cada uno de ellos y como hemos ido implementando buenas prácticas a esta gran práctica que hoy tenemos como una práctica reconocida por ejemplo si nosotros vamos a la siguiente lámina podemos decir ¿cuál ha sido la participación fundamental del serenazgo? el serenazgo cuando comenzó la gestión encontró que existían 43 cámaras de videovigilancia funcionando hoy tenemos 134 ayer me confirmó el Coronel Briceño que hay dos más que se van a incorporar con lo cual llegaríamos a 136 perdón el discúlpeme el lapsus del Coronel Augusto Bea y me informó que vendrían dos más para hacer 136 y además hemos firmado un convenio con el Metropolitano como ustedes bien conocen y desde la central de alerta Miraflores se pueden ver las 18 cámaras del Metropolitano que está en la jurisdicción de Miraflores entonces tenemos más de 150 cámaras en el distrito que son utilizadas y que sirven para el tema del video vigilancia aparte de eso hemos aumentado el número de serenos cuando recién comenzamos la gestión teníamos alrededor de 300 350 serenos hoy sobrepasa el número de los 650 en adición como ustedes bien saben se han mejorado los equipos tenemos más y mejores equipos y no voy a contar lo que todos conocemos pero solamente un recuento breve tenemos más vehículos tenemos más secuencias tenemos bicicletas y tenemos bicicletas con unas cámaras en los cascos de los serenos que sirven para grabar las ocurrencias pero no solamente eso sino que tenemos radios tetra radios tetra habiendo sido probablemente uno de los municipios pioneros uno de los dos o tres que compraron muy rápidamente estas radios y radios que se han compartido también con las comisarías con los bomberos para poder estar interconectados y así tenemos varias otras cosas más que hemos ido implementando por ejemplo algo que no está muchas veces tan valorado pero que tiene un gran valor sin duda es la cuenta twitter arroba miraflores24h esa cuenta que es una cuenta con que tenemos más con la que tenemos más cercanía con las personas con la gente sobre todo con personas jóvenes nos ha permitido no solo tener buenos resultados en seguridad ciudadana sino también saber que es un elemento inclusivo una vez hubo una ocurrencia y una persona se comunicó a través del twitter y le preguntamos por qué razón no se comunicaba a la central de alerta miraflores al 3377713 y esta persona dijo que no lo hacía porque tenía discapacidad auditiva era sorda entonces no podía comunicarse como cualquier ciudadano que se comunica por un teléfono y descubrimos que esta cuenta era un vehículo que abría las posibilidades a que otras personas en este caso personas sordas discapacidad pudiesen terminar comunicándose con el serenazo o con nuestra central de alerta esas son las cosas que fundamentalmente se le pueden atribuir al serenazo pero nos olvidamos de mencionar de repente que tanto el twitter como las estadísticas integradas de las cuales ya hemos hablado que se trabaja con la policía nacional fueron certificadas el año pasado como buenas prácticas en gestión gubernamental eso lo hemos puesto este año como parte de todo un paquete un paquete mucho más amplio que es el que estamos desarrollando la policía nacional que hizo la policía nacional o cual fue la participación como agente de cambio de la policía nacional ser un partícipe importante en las estadísticas integradas cerca del 70% de las ocurrencias van a través de la policía nacional y el 30% entra a través del serenazo entonces para hacer un verdadero mapa del delito ¿qué necesitábamos? necesitábamos una integración real verdadera estadísticas y estadísticas reales entonces del compartir las estadísticas entre la policía nacional y el serenazo tenemos hoy este producto que es muy bueno que se denomina estadísticas integradas y que nos permite tener un verdadero mapa del delito como ya se mencionó pero ¿podríamos tener un verdadero comité de seguridad ciudadana si es que la policía nacional no estuviese comprometida con el comité de seguridad ciudadana? no y fíjense ustedes vean la presencia tenemos muchas personas que corresponden o que son miembros de la policía nacional tenemos al comisario de Miraflores al representante en este caso del comisario de San Antonio pero que suele estar aquí también presente al igual que el comandante Pita como comisario de Miraflores también tenemos al mayor roja siempre tenemos al comandante Alanya que se ha inscrito a este comité él es el representante de la IRINCRI tenemos al comandante Julio Córdoba que es una persona con quien se trabaja muchísimos temas operativos relacionados con el turismo aquí en el distrito tenemos también al señor Alberto Montaldo que es comandante también tenemos a la capital Blanca de Cardeña que en este caso está siendo representada por una oficial de su comisaría y así tenemos mucha participación de quienes son policías nacionales en actividad esto nos ha permitido ¿qué? nos ha permitido una integración una integración positiva en muchas cosas pero algo que resalto yo es que hay patrullaje integrado hay operativos conjuntos con la comisaría de mujeres y finalmente hemos tenido algo que tenemos que siempre estar inyectando con mucha fortaleza el módulo de Santa Cruz un módulo integrado entre la policía nacional y el serenazo esto es algo muy bueno pero tiene que hacerse o tenerse en cuenta que hacer seguridad ciudadana es casi como salir a correr una carrera de resistencia no porque hoy día se consiguió un buen resultado hemos terminado de hacer seguridad ciudadana no es un tema continuo de todos los días de todos los minutos de todas las horas entonces tenemos que seguir con esa mentalidad claramente integrada y de generación de resultados con relación a los vecinos los vecinos han sido actores muy importantes también y por ejemplo ya hemos mencionado lo del twitter el trabajo que se hace vecinalmente a través de estas cuentas es de suma importancia y nació precisamente de discusiones al interior de este comité y con algunos funcionarios de la municipalidad para buscar otro vehículo otro mecanismo de cercanía y de gestión positiva para los ciudadanos miraflorinos gracias a la intervención de varios vecinos organizados hemos producido una serie de elementos aquí al interior del comité como por ejemplo las cartillas de consejo o las cartillas de seguridad o las cartillas con las que se hace prevención de situaciones eventuales tenemos varias hemos hecho por lo menos cuatro o cinco cartillas hace pocos días atrás veíamos una última que estaba destinada a los hoteles y entonces veíamos que ahí había un arma adicional para el comandante Córdoba para poder prevenir situaciones indeseadas en los hoteles y hay otras que se han repartido en los últimos días también casa por casa que tiene que ver precisamente con lo que es dar consejos a las personas para la contratación de empleados o empleadas del hogar estas cosas nos sirven muchísimo porque alertamos prevenimos trabajamos y nos acercamos a la ciudadanía pero también hay cartillas que tienen que ver con otra vez regreso al actor importante de la Policía Nacional cartillas que tienen que ver con temas relacionados con prevención de asuntos relacionados con menores o trata de menores o mendigos en las calles ese tipo de cosas también se están repartiendo y están sirviendo para que tengamos cada vez programas más sólidos y más fuertes con relación al tema del trabajo de los vecinos de acá de este comité nació una propuesta de hacer un censo y capacitación de vigilantes privados pero también varias otras acciones de interacción entre la municipalidad y los vecinos como por ejemplo el programa de los serenitos enseñar desde niños no sólo lo que hacen los serenos sino la transmisión de valores y así como esto otras cosas más que han ido dándose naciendo y trabajándose desde el comité de seguridad ciudadana a través de los vecinos organizados pero las empresas privadas no estaban y no podían estar alejadas de lo que es el hacer seguridad ciudadana en Miraflores un tema que ya existía y que se ha ido mejorando es el uso de las alarmas silenciosas todos sabemos que en los locales hay los famosos POS un POS todos estoy seguro que lo hemos visto en algún momento cuando uno va a un sitio a comprar algo y tiene una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito el POS es por donde pasa la tarjeta para que se haga la cobranza bueno estos POS son el evento como ustedes bien conocen que activando una tecla emiten pueden emitir una señal y esta señal es recibida en la central de alerta Miraflores para desde ahí activarse un operativo de seguridad de ser el caso y de ser necesario hoy en día con esta repotenciación que hemos hecho contamos con más de 3.000 locales que están adheridos al uso de estas alarmas silenciosas como un elemento más de seguridad adicionalmente hemos pedido que en los locales donde hay un aforo mayor de 30 personas se instalen cámaras que pueden servir como elementos para grabar si hubiese pues alguna ocurrencia que Dios no quiera ceder entonces tiene un doble sentido esto al mencionarse que hay cámaras en los locales hay un sentido preventivo pero además si ocurriese algo esos elementos sirven para el inicio de las investigaciones policiales porque hay grabaciones hay elementos que se ponen al servicio de un proceso investigatorio lo último que se ha hecho y ahí decía que las regidoras y regidores han contribuido también hemos aprobado convenios de cooperación con empresas de taxi que para que estas empresas de taxi o empresas de delivery se conviertan también taxis y delivery se conviertan en los ojos de la ciudad y se incorpore a estas flotas para que si ellos ven alguna ocurrencia inadecuada en el distrito lo comuniquen automáticamente usando sus propios mecanismos de comunicación que tienen esto ha sido muy interesante porque si vemos por un momento estamos hablando de las empresas privadas pero si regresamos vamos a encontrar que el actor previo al que nos hemos mencionado es el vecino el vecino organizado o vecino en general ¿por qué hago esta alusión si hace un momento hablábamos de las empresas privadas ¿por qué hago alusión a los vecinos y regreso a los vecinos? porque estas ideas de incorporar a la red de seguridad ciudadana a las empresas de taxis y a los deliveries en origen es producto de un concurso de un concurso vecinal también nosotros llamamos a un concurso y ustedes recordarán donde les pedíamos a los vecinos sus aportes para hacer seguridad ciudadana y entonces los vecinos llegaron con muchas ideas y con varias cosas interesantes y la que ganó el concurso fue la propuesta de incorporar primero a los deliveries llámese Pizajar Kentucky y con esto no estoy haciendo propaganda para nadie Dominos etcétera lo que fuere incorporar a esos motociclistas a la red de seguridad del distrito y así se hizo se implementó esta buena decisión y ahí pasamos también a las empresas de taxis siempre hemos dicho nosotros que cualquier elemento que pueda sumar a favor de la seguridad ciudadana va a ser bienvenido aquí al comité de seguridad para seguir haciendo seguridad pero hay otros actores no hemos terminado de mencionarlos estos otros actores por ejemplo son que duda cabe nuestros amigos los bomberos de la compañía 28 de Miraflores acá tenemos a su representante el comandante Guillermo Muñoz Tipián con los bomberos hemos tenido una relación siempre buena positiva y en los últimos tiempos hemos tenido la suerte de podernos apoyar concretamente con cosas de sumo valor para la comunidad miraflorina y más allá de las fronteras miraflorinas me refiero al apoyo que se le dio el año pasado con la unidad de rescate la más moderna que hay en el país y en los próximos días estará llegando la escala telescópica más moderna también del país que va a ser un orgullo de hecho el comandante Muñoz Tipián y ha estado revisando ya esta escala telescópica en la ciudad de Ocala con un grupo de técnicos y personas y le han dado el visto bueno y próximamente llegará pues para ponerse al servicio de los ciudadanos miraflorinos y más allá de las fronteras de Miraflorina pero ahí no termina todo acuérdense que nosotros hemos propiciado lo que es el serenazgo sin fronteras y ahí tengo que otra vez regresar a recordar a nuestro amigo Juan Briceño que fue un artífice de buscar a los otros gerentes de seguridad o gerentes de serenazgo de las otras comunas y hoy en día tenemos un convenio que ha sido también aprobado por un consejo por eso la participación de las regidoras y regidores ha sido aprobado y tenemos serenazgo sin fronteras lo cual nos permite ingresar y salir y hacer patrullajes integrados con los municipios de fronteras y vamos un poco más allá ¿por qué un poco más allá? porque se ha incorporado también San Borja y eso porque hubo una sugerencia de que podía haber un corredor digamos de salida de delincuentes que podían pasar por saliendo hipotéticamente Miraflores Urquillo San Borja y Caparse entonces incorporamos también a San Borja en este tipo de cosas para que estén debidamente concertados por las municipalidades que estamos haciendo serenazgo sin fronteras la participación del comité de seguridad como tal se engloba también dentro de los otros actores pero fíjense que son actores que están en otros ámbitos también policía nacional vecinos organizados pero hay algunas personas que más allá de ser vecinos tienen una participación especial en función a sus propias profesiones por ejemplo tenemos a la gobernadora acá la gobernadora tiene una función estatal y está incorporada al comité de seguridad o nuestra querida amiga la jueza de paz la doctora Adela Juárez que hoy nos encuentra presente pero que participa muy activamente y así no nos olvidemos tenemos a nuestro querido amigo el doctor Vilches que es director del prestigioso hospital Casimir Ulloa siempre estamos integrados nosotros y los funcionarios municipales y todas las personas que terminan siendo los otros actores de este comité entonces nos hemos dado cuenta que hemos dado toda la vuelta y por eso nuestra buena práctica se denomina Miraflores 360 grados todos involucrados con el tema de la seguridad ciudadana esto es lo que nosotros hemos presentado y como ustedes han podido saber nos ha valido pues el reconocimiento de la buena práctica de gestión pública en seguridad ciudadana por el organismo de ciudadanos al día esto es lo que quería compartir con ustedes quiero regresar por un momento a la lámina inicial para que otra vez veamos ahora sí después de haber desmenuzado cada uno de los elementos veamos cómo es que funciona esta organización del comité de seguridad ciudadana entonces damas caballeros siéntanse orgullosos ustedes siéntanse contentos porque fíjense lo que tenemos fíjense lo que estamos trabajando fíjense los resultados vamos caminando y entre el año pasado y este año tenemos un camino ascendente de casi el 40% de reducción de la delincuencia entonces esos son elementos reales tangibles que podemos mostrar y además hoy celebramos un reconocimiento como es este que tenemos acá y que me voy a permitir como es un trofeo de todos no voy a permitir que lo vayan viendo que lo vayan sintiendo que lo vayan compartiendo porque este es un trofeo de todos los mirafloristas voy a pedir un fuerte aplauso por el trabajo en seguridad ciudadana del país muchísimas gracias no sé si alguien quisiera hacer alguna intervención o decir algo con relación a lo que hemos venido expresando si hay alguna intervención libre y voluntaria el señor Carrera ha pedido el uso de la palabra le damos la palabra señor alcalde muy buenos días señores miembros de usted damas regidoras amigos presentes Patricia amiga en nombre de los vecinos en su representación estoy acá en la libertad el primero señor alcalde felicitar a todos realmente a todos en especial Patricia Juan que era un vecino hablamos tuve una madrugada y quiero hacer recordar esto le decías y voy a hacer una memoria de Juan déjalo dormir el chico no se dormí para salir a pasear y Juan decía que chico si es un viejo donazo aparte vacía todo el día ahora que se levante de madrugada que tome el frío y saliamos a patrullo esto lo traigo primero para que vean que el trabajo de seguridad ciudadana lo tiene familia es una vocación de servicio como los policías bien lo conocen es un trabajo de vecinos organizados que nuestro fan de resaltar nuestro querido distrito hoy tenemos este premio este premio que recae a la tenacidad a la discusión y a la discusión buena y positiva que a veces nos exaltamos los vecinos por tener todo porque Miraflores es la niña bonita del Perú yo como representante de los vecinos a veces me exalto demasiado y me conozco gracias a las regidoras a las cuales merecen todo mi respeto y todas las discusiones a los vecinos organizados gracias a la regidora Carmen Chauca que es la presidenta de participación vecinal y acá presente también un actor silencioso como es el gerente Jacobo Jacobo Ruiz podemos notar y ver y para concluir mañana yo siempre digo no me puede ganar porque el espíritu competitivo lo tengo desde pequeño siempre he competido señor alcalde se acuerda en la regata cuando usted hacía remo que se cumple partez era nuestro término y veo y veo que este espíritu positivo de deportivo ¿no? porque ha sido una aclaración que nunca lo vi en la partida no es que sea pico que me caracteriza pero usted estaba en categorías mayores estaba hay que plantir hay que iniciar un proceso investigatorio porque había una partida media fraguada en Greve el bucle partez que era el deporte y lo veo y me decían Fernando nuestro nuestro distrito vecino que compite realmente señor funcionario lo que se Sergio les cuento porque los vecinos sepan los vecinos de Afrolinos ya no quiere pasar por mi casa se acabó y el señor alcalde dice el señor alcalde ve tiene una cámara un sensor y camina mucho camina mucho no quiere porque dice eso es puro reclamo pero la verdad el distrito pujante también no tiene ni siquiera llega al partidor realmente muy agradecido a todo el equipo a todos los vecinos que activamente colaboran con nosotros también mediante el twitter mediante correos conversatorios muy agradecido a todos en nombre de los vecinos a todo el equipo del serenazgo a todos aquellos serenos que están con el frío en la noche en la madrugada a todo el personal de funcionarios del serenazgo yo lo tengo que resaltar esto no es un trabajo de hoy no es un trabajo de mañana es un trabajo a segundo discusiones intercambios de ideas para lograr espero que el próximo año tengamos nuevos triunfos nuevos premios y cierro mixto pasando lista todos los presentes y diciendo Juan Briceño presente gracias muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención libre voluntariamente le vamos a hacer uso de la palabra de la señora Patricia yo solamente quiero decirles que soy agradecindísima y que un ensayo de la fe muchas gracias en definitiva yo creo que está feliz está feliz con nosotros y nos está acompañando para guiarnos en este caminar que es un caminar de todos los días que cuesta trabajo que hay que estar poniendo el hombro y yo quiero resaltar algo que mencionó la doctora Beatriz Bosa en día de la premiación Beatriz Bosa dijo hoy entregamos un grupo de premios a las buenas prácticas de gestión pública al buen trabajo gubernamental para aquellas personas que muchas veces son incomprendidas y que están para muchos de la sociedad un poco locos a los funcionarios públicos y ella mencionó que la gente tiene la tendencia a meter todo en un mismo sarco las cosas buenas y las cosas malas y que cuando hay una pequeña cosa que puede ser resaltable como mala ahí están y ahí están las noticias y todas las cosas que se terminan manifestando esta es la otra cara de la moneda esta es la cara de la moneda de ver el esfuerzo y lo que hemos compartido con todos los que están presentes este esfuerzo no es un esfuerzo que nació que nos lo dieron y acá está compramos un paquete y ha hecho no es un rompecabezas muy grande que hemos ido armando pieza por pieza por pieza durante las 118 reuniones y algunas otras reuniones que de repente complementarias escapan de la Secretaría de Seguridad de Ciudad pero son fundamentalmente los trabajos que se hacen acá los que nos permiten tener hoy esta gran arquitectura entregada a los vecinos mirafloridos si hay alguien que quiera dar alguna otra expresión por favor con toda la libertad del caso la gobernadora pide el uso de la palabra adelante señora Justina buenos días con todos como todas las semanas pasamos nuestra reunión señora alcalde señora Patricia felicitaciones por toda esta reunión que hacemos siempre y luego lo que sacamos es el esfuerzo de todos nosotros de todas las autoridades y los vecinos miraflorinos el ganador de este trofeo somos todos los miraflorinos felicidades muchísimas gracias gobernadora por sus palabras si hay si le damos el uso la palabra a la oficina a la señora Carmela Segovia representante de las juntas vecinales de las comisarías adelante señora Carmela buenos días señor alcalde señoras elegidoras de nuestra municipalidad representantes del comité de seguridad ciudadana una vez más nos sentimos muy orgullosos que nuestra seguridad ciudadana en nuestro distrito está dando muy buenos frutos creo que este trabajo se ha iniciado con muy buenos alcaldes que han pasado por nuestro distrito ese famoso trinomio se está haciendo realidad el trabajo en conjunto decimos que la unión hace la fuerza nuestra municipalidad con sus serenos nuestra policía nacional del Perú representados por los comisarios de Miraflores y San Antonio y los vecinos organizados yo me siento muy muy feliz porque tendré que llevar también la voz a los coordinadores de los 43 distritos nosotros solemos reunirnos y siempre preguntan me dicen cómo es que nosotros trabajamos de la mano y estamos saliendo adelante bueno siempre digo que tenemos muy buenos líderes y de eso se trata un buen líder es nuestro señor alcalde buenos líderes nuestros señores policías y también vecinos organizados me siento una vez más muy emocionada felicitarlos a todos ustedes felicitarlos a nosotros a nosotros mismos y que no solo nuestro distrito salga adelante parece que este ejemplo lo están tomando nuestros amigos distritos porque también ya lo dicen ellos manifiestan nosotros estamos haciendo esto nosotros estamos trabajando así trabajando así pero a veces no me gusta decir nosotros hemos empezado nosotros tenemos yo siento una alegría y una felicidad y digo que bueno las cosas buenas se aprenden muchísimas gracias señor alcalde muchísimas gracias señores comisarios muchísimas gracias a cada uno de ustedes felicitaciones muy agradecido señora Carmela ayer tuvimos una ronda de prensa o de preguntas más que de prensa de preguntas con algunos periodistas de provincias Ciudadanos al día lo que hace es trae periodistas de todas las partes del país y al día siguiente de la premiación invita a los premiados y abre una ronda de preguntas y lo que muchas de las personas nos decían de los periodistas es que les gustaría conocer las prácticas que hay acá entonces a mí me gustaría en algún momento con la participación de Ciudadanos al día o alguien que nos pueda hacer venir a Lima porque también es un presupuesto especial que no lo tenemos poder invitar a estos periodistas con algunas personas más que yo considero pertinente y venir acá para poder interactuar con nosotros yo creo que hay cosas que se pueden replicar y se pueden replicar muy fácilmente la primera cosa que hay que mostrar es la unidad que tenemos nosotros y es una unidad que se hace en función a buena voluntad todas las personas están acá por buena voluntad por ejemplo yo tuve una reunión muy temprana hora en la mañana que me hacía que tenga que pedirles el gran favor de cambiar el horario y ustedes con muy buena voluntad se adecuaron y vinieron y estuvieron hay algunas personas como dijo la doctora Juárez que no pudo cambiar su diligencia pero si ella hubiese podido hacerlo estaba también acá entonces la buena voluntad muestra este gran equipo y de ahí comienzan a crecer los frutos los frutos que todos conocemos y el trabajo entonces algún día me gustaría que varias de las cosas que nosotros hemos trabajado se puedan replicar y no con el ánimo de decir ah nacieron en Miraflores y ahora se replicó con el ánimo de decir tenemos un país más seguro un país más nuestro un país donde sintamos que estamos viviendo con unidad la primera tarea de cualquier autoridad es dar seguridad seguridad ciudadana seguridad jurídica que las personas sientan que pueden caminar transitar hacer negocios hacer deporte tener una vida familiar una vida en común y que no sientan que hay riesgo en el fondo nosotros los peruanos siempre tenemos una espada de damocles sobre nuestra cabeza y sentimos que en algún espacio puede haber riesgo creo que nos corresponde como autoridades darles esa tranquilidad a los ciudadanos y les cuento una anécdota muy simple ayer un vecino se quejaba a veces tengo que escuchar algunas quejas que me parecen un poco exageradas pero hay que escuchar es nuestra labor el vecino se quejaba de la vecina en el costado de su casa que todo el día toca bocina dice entonces yo como me parece un poco exagerado le digo como va a tocar todo el día bocina es imposible 24 horas tocando bocina no puede me dice que exagerado es usted pero bueno en todo caso lo escucho y que por qué la vecina tocaba bocina y ahí viene una anécdota que tiene que ver con seguridad ciudadana dice que la vecina sentía que cada vez que llegaba a su casa podían haber ladrones adentro de la casa entonces ella tocaba mucha bocina para que si habían ladrones los ladrones se fugasen si hubiesen ladrones los ladrones se fugasen entonces en el fondo la reflexión simple de esta conversación me hizo pensar que hay gente que siente que no tiene todavía el espacio que se está construyendo hace mucho esfuerzo y el ciudadano tiene que sentirse que vive un espacio absolutamente digno y seguro y esa es la labor que tenemos todos nosotros hoy como ven nuestra reunión ha sido un poquito distinta a las reuniones que normalmente tenemos teníamos una agenda bastante más nutrida queríamos reconocer la figura de Juan y de verdad agradecer a Patricia y compartir con todos los demás este premio que es un premio muy bueno y muy importante saludamos al regidor Silvanano que se incorporan le hemos venido y había también algunas otras cosas más en agenda pero no sé como estamos de tiempo creo que todos tienen algunas obligaciones ¿verdad? Augusto podríamos tocar algún tema más o lo pasamos todo para la próxima semana tú tenías en agenda alguna cosa más una cosa rápida no más señora alcalde para continuar para informar de que continuamos incrementando las políticas que usted en un momento nos ha explicado y hago de conocimiento al comité de que ya hemos procedido a la distribución en forma personalizada casa por casa en centros comerciales han estado distribuyendo nuestros serenos los trípticos relacionados a a a las trabajadoras del hogar y también hemos visitado a los diferentes hoteles relacionados a los trípticos seguridad de los visitantes extranjeros también quiero informar al comité que hemos procedido a hacer un trabajo en campo hemos censado los diferentes cajeros ubicados en nuestra jurisdicción que suman un total de 39 y estamos estableciendo un servicio especial sobre todo nocturno para evitar la modalidad que en otros distritos se está presentando de arranque automático así mismo quiero informar que en coordinación con la policía nacional estamos tomando todas las medidas relacionadas al desfile del día domingo 14 relacionado al pasacalle y el desfile cívico organizado por la municipalidad y quiero informar que va a haber cierto desvío para los que vienen de Lima se va a hacer el desvío correspondiente de Riquel Palacios Elías Aguirre José Galvez y Marlecón 28 Julio y el desvío para los que vienen de Benavíes podrán tomar Benavíes Larco Cher Bellavista Pardo en todo caso Benavíes hacia la avenida Ricardo Pardo eso es todo lo que quería informar al señor Alcalde Muchas gracias ¿Algún otro informe para ya ir cerrando la reunión? Señora Carmela Cibobier Señor Alcalde para informarles que hoy día a las 7 de la noche vamos a tener una marcha de sensibilización de seguridad ciudadana con la asistencia de las comisarías de Sur 1 asistencia de los señores comisarios de las juntas vecinales en el distrito de Barran a las 7 de la noche Los vecinos están todos invitados para participar en esta marcha de sensibilización También va a estar presente el ministro del interior y el jefe de la región policial y otras autoridades también Gracias Muchas gracias señora Carmela Cibobier Yo tengo algunos documentos que después voy a trasladar a nuestro secretario técnico a señor Alcalde personalmente se los voy a pasar y quedarían entonces para la próxima semana la exposición de los jefes de área También quedaría para la próxima semana la exposición del señor César Castillo con relación al avance de los trabajos sobre gestión de denuncias móviles y la próxima semana se integraría al comité distrital de Miraflores el comandante PNP delegado perdón delgado delgado de la torre correcto correcto va a ser parte del comité creemos que vamos a poder tener con su incorporación algún trabajo adicional de importancia entonces si no hay algún otro tema que tratar levantaríamos la sesión ofrezco la última palabra si lo hubiese si no lo hay muchísimas gracias a todos por su presencia su participación y a seguir trabajando por la seguridad ciudadana del distrito gracias 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 gracias